No hay más, es que no queda tanto Ahora va a aparecer un toro por aquí, eso es Seguro que si tuviera emblemas al toro le molestarían que flipen los emblemas Te voy a aprender a pelear contra este boss Te voy a tener una forma de pelear contra él que no va a ser efectiva ahora No te vayas, no te vayas, no te vayas, se va a reiniciar el hijo de puta Se va a reiniciar el hijo de puta Se ha reiniciado el hijo de puta Ahora tiene toda la vida Claro, tengo que pelear, ya entiendo Tengo que pelear en ese cuadrado Tengo que pelear en ese cuadrado Tengo a los otros me jodiendo Y tengo que matarlos a todos antes de pelear contra el toro Vamos a tomar por el culo payaso ¿Queda alguno más? Hay tres objetitos ahí, apreciándote Tienen muchísima habilidad Tiene demasiada vida Aquí me da Hostia, me he saltado Le he saltado entero, por eso me he comido la hostia Me muero Vale Me da una pereza de que flipo Porque llevo media hora pegándole Y todavía le queda Pero Lo mataremos A la comillas primera Porque el otro try Puede ser que se me han pegado desde fuera Está checando un poco el coso Ahora por hablar me van a matar Pero bueno Vale Vale Easy peasy Cero problema Está muerto este toro Es un puto cadáver No tiene ojos Toro muerto derrotado A la Primera Bueno El primer intento Yo que sé Karma de bestia Habilidad pasiva que aumenta el número de emblemas Que puedes portar Los emblemas son manifestaciones de arrepentimiento Los arrepentidos se acarrean muchos emblemas Quizás esta bestia inocente Sufrió el karma de un hombre Heredad del karma De aquellos asesinados También es parte de ser un shinobi No es la mayor complicación Hemos peleado contra él ya tres veces Así que Ok Lo bueno Es que puedo acelerarlo Con ese primer punto Gratis Lo malo es que estoy palmando Como un cabrón Por la arena de combate La arena de combate diferente Es una mierda Pero bueno Yo sigo pillando emblemas Y pasta que me la van quitando Con cada muerte Pero bueno Voy a intentar comprar la máscara esa A ver Todas las partes de la máscara A ver que cojones hace Porque no me han explicado para que sirve Pero yo quiero saber Para que mierda vale La máscara esta Totsunda Tiene cabeza de pez El perro este Tiene como cabeza El murloc Pero en feo El puto perro este Con el dulce aco Recibo más daño Pero si me meto paliza Después del láser Me va a rentar Aparece Aparece No más cerca No más cerca No más cerca Aparece Aparece Me da tiempo Me da tiempo Y ahora lo meto paliza Salimos Como veis que ahora Si recibo algo con terror Me va a matar de one shot Y hay poco espacio Para esquivar las bolas gordas Hay muy poco espacio Para esquivar aquí What? Un puto Se ha colado un perro Se han colado dos perros Vale Yaser Mierda Es una arena de combate Muy pequeña Para este enemigo ¿Es bola o es láser? Es láser No veo nada Quería curarme No quería usar el dulce dato Pero vale Me vale Esa es Láser Pero no puedo pegarle Porque hay demasiado Polar cerca Me pegaría A mí mismo Si Hago eso No he hecho ninguno De los dos parres Eso es bola O la Era La pared No podía Huir de ahí Eso es Bola Estoy siendo conservador Que las poblaciones Las estoy gastando Demasiado Rápido Eso es bola Joder Joder Porque no No tengo el timing No tengo el timing No tengo el timing ya Vaya paliza Lo he metido en un momento Vaya paliza Lo he metido en un momento Al hijo de puta A la mierda Que me muero A tomar por culo Solo por las pollas Paliza que le he metido en un momento El lápiz lazuli Lo que hemos leído antes No lo voy a volver a leer A todo esto Para esa mierda Que supongo que será bonito En súper importante De mejora De herramienta No sé qué Pero no lo voy a utilizar Así que todo esto Para eso Hemos derrotado Otro boss Yo que sé Tenemos dos bosses En este stream Wow Pues ok Supongo Nos hemos encontrado En este stream Dos bosses Y han sido dos Copybusters Interesante ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver Vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina